Desde aquí, Los San Manuel. Hoy nos encontramos en un rinconcito, déjenme decirles, de Malibu, una de las zonas muy caras acá en los Estados Unidos, acá en California. Y nos encontramos precisamente con Lizelot, que ella es la embajadora de la organización Mending Kids. Y se encuentran también las dos niñas, que en este caso son las que ahorita están atendiendo ustedes. Así que, Lizelot, es un placer tenerla y que, bueno, haber venido a este evento que están organizando. Sí, gracias Imelda. Bueno, estamos muy felices aquí, además de agradecidos por esta oportunidad de cambiar las vidas de Marcela y de Lizette. Estamos muy agradecidos con Mending Kids. Vea, es impresionante la gente americana, cómo viene, cómo apoya. Ya vemos también al actor Mel Gibson y eso es bien importante para ustedes. Pero me gustaría saber qué es lo que tienen las niñas. Cómo ustedes encuentran estos niños en El Salvador y cómo los eligen. Bueno, nosotros tenemos una alianza con los médicos de cirugía plástica del Hospital Benjamín Bloom. Y la doctora Calderón nos ha referido varios niños. Entre estos están Marcela y Lizette, que gracias a Dios ya han tenido sus cirugías. Tenemos otros niños que están en espera, que esperamos en Dios que los vamos a traer este año. Así que... ¿Cuánto tiempo ya usted haciendo este trabajo tan humano? Bueno, con Mending Kids estamos desde el año 2010, que se han operado varios niños con cirugías de corazón. Y se han hecho misiones en El Salvador, ahora estamos con esta misión local aquí y seguimos adelante. De modo tal que si hay alguna persona en El Salvador que tenga un niño que necesite una cirugía, puede llegar a nosotros, puede llegar a nosotros en Gente Ayudando Gente. Nuestros números telefónicos son en El Salvador, 2264-9294. Se puede comunicar por Facebook y nosotros hacemos las gestiones para traerlos. Ahora vamos a hablar aquí con Lizette. ¿Cuántos años tiene? ¡Qué linda eres! Gracias, 14 años. 14 años. ¿Y cómo te sientes aquí con Lizette y toda esta gente que ha venido a convivir con ustedes, a estar con ustedes? Contenta. ¿Contenta? ¿De qué parte de El Salvador eres? Eres mi paisana, déjame decirte. Por la frontera de la hechadura. Sí. Y dime una cosa, ya te comenzaron tu tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Contenta. ¿Sí? Y feliz porque me lo... Porque ya te comenzaron a tratar, ¿cierto? ¡Ay, qué lindo! Y dime, porque esto lo va a ver tu mamá, esto llega así rápido, a ver, ¿qué le dirías a tu mamá? Que estás bien, ¿verdad? ¿Estás contenta? Sí. Cuéntale, cuéntale. Mándale un saludo a tus amiguitos. Aquí estás, bien linda ella, ¿verdad? Y bueno, también tenemos allá a Marcelita, ¿verdad? Marcelita hoy se ha puesto melancólica, ella está llorando porque sí extraña. Pero mi amor, aquí estamos todos contigo. Mira, yo soy de El Salvador y la verdad que me alegra ver a toda la gente salvadoreña que viene. Y ustedes aquí están muy bien atendidas. A ver, dime, ¿cómo te sientes? Yo sé que están llorando, ¿te duele o algo? ¿Qué sientes, mi amor? Le hace falta a mi mamita. Le hace falta a su mamita. Pero vea, su mamita sabe que usted está bien cuidada aquí, ¿verdad, Lissalot? Sí, con una familia maravillosa que la quiere muchísimo y su mami está muy contenta porque ya tuvo su primera cirugía y muy agradecida. Y que el tiempo pasa pronto y ya se va a ir de regreso a su casa. Sí, vemos aquí, ella precisamente recibió quemaduras de su piel, ¿hace cuánto? Hace cinco años. Hace cinco años. ¿Cómo te quemaste, mi amor? Con faldo de miel. Ay, ay, ay. Con una olla. Con una olla de miel. Ok. Entonces, usted ya está en tratamiento, ¿verdad? Mire, ya se ve que la están tratando y va a quedar bien. Le va a quedar su bracito. Sí, y va a quedar bien linda. ¿Está contenta por eso? Sí. Sí. Pero vea, estamos muy contentas con usted y queremos que se sienta feliz. Mándele un saludo a su mamá, ya lo va a ver. ¿Qué es la brinda? Tan linda. Pero vea que... Ella está emocionada, pero ella está bien contenta con la operación. ¿Verdad, Marcela? Sí. Y esperando la segunda. Claro que sí. ¿Cómo cuándo vendría siendo la segunda? ¿Cuánto dura ese tratamiento? A finales de agosto va a tener su segunda operación y ya que se recupere, nos vamos de regreso. ¿Verdad, Marcela? Sí, ya va nueva, con su bracito levantado y todo. Y hablan de inglés, ¿verdad? Sí. ¿Va a aprender inglés? Sí, tiene una maestra de inglés. Y usted está... yo la veo a usted más tranquila. ¿Qué le dijeron los doctores a usted? ¿Cómo se sintió ahí después de la operación? De la primera operación, ¿verdad? Sí. Contenta. ¿Contenta? Sí, un poco mareada. Oh, ya me imagino. Y vea, usted me imagino que también va a aprender inglés, porque ella tiene que llegar hablando inglés y que todos la admiren mucho. Sí. 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 Bueno, un día me las van a... voy a pedir que me las presten para llevarlas a pasear yo también, ¿verdad? Dice Lila que no es tan fácil, pero bueno, vamos a hacer la lucha. Entonces, usted decía que pueden comunicarse con ustedes también para si hay más casos. Y de hecho, lo decía Mel Gibson, que visiten la página de Mending Kids precisamente para si hay otros niños, porque hay mucha necesidad de niños que están con problemas, ¿verdad? Así que, nuevamente, ¿el sitio que pueden accesar los que nos están viendo? Mendingkids.org. Y en El Salvador, pueden llamar a Gente Ayudando Gente al 25625797 o a nuestra página de Facebook, Gente Ayudando Gente de El Salvador. Y con gusto vamos a hacer todas las gestiones. Claro que sí. Yo las felicito verdaderamente por esa gran labor que está haciendo. Las niñas, yo sé que van a llegar muy contentas, muy felices, hablando inglés, ¿verdad? Y van a llegar bien sanas de su cuerpo. Así que, muchísimas gracias. Un cambio de vida. Un cambio de vida. Sí, en nombre de los niños queremos darle las gracias a Mending Kids, a El Salvador, a ustedes, a todas las personas maravillosas, a las familias que las están cuidando, ¿verdad? Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Claro que sí. Sí, muchísimas gracias. Pues, esto ha sido una entrevista con Lizelot, que ella está precisamente representando a la organización Mending Kids a nivel global. Y que ahora tenemos aquí dos niñas salvadoreñas, las cuales les están dando toda la atención precisamente por los casos tan graves que ellas tienen, pero que están bien atendidas. Además, como dijo usted, ¿verdad? Visiten la página si ustedes tienen algún niño que tenga alguna necesidad grave, ¿verdad? Que no pueda ser tratada en sus países, ustedes pueden ver si es posible a través de ustedes, ¿verdad? Así que, muchísimas gracias, ¿ok? Gracias a ti. Gracias. Bueno, nos despedimos. Soy Mendenteriano. Nos vemos en la próxima. Gracias. Desde aquí, Los Ángeles.